Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, mortal norteño, amor y paz. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, amor y paz. Tierra madre, indio fuerte, mujer hermosa, campiña fértil, amor y paz. Yo me pregunto y no encuentro la respuesta. Cuando me quieres, cuando te marchas, cuando no cierras esa puerta. Y yo me quedo como una cómoda esperando tu regreso. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. ¿De qué? Mujeres tranquilas. De aquel que se va sin que lo bote, regresará sin que lo llames. No sé si soy valiente o soy tu grande. De verte tanto y de verte igual. Cuando me vuelvo en las noches, soñando con tus pasos. Adiós amor, huye de mí, pero es muy lejos A donde no pueda alcanzarte y me pincha Adiós amor, huye de mí, pero es muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Tú no mereces un cariño compartido Muchas cosas, muchas cosas andan diciendo de mí Y a mí, y a mí, ¿qué le importa hoy? ¡Ajá! ¡Arriba! Las mujeres, por más que interesen, separarnos Por más que busquen, alejarnos Será difícil, porque mi amor es amable De alguna vez he bebido De muchas horas he bebido Y de aquí en la vida lo he ocurrido Por renocer Amigo, hoy no dejes de tomar porque es nuestro día Amigo, porque tomas tanto, porque acabas tu vida Por esa mujer Amigo, deja de beber Y escucha mis palabras Y así seré la razón Por acaso, ¿cómo? Pero la gente que está muy despegada Y no importa nada Se ríe de tu mal caso Ahora sufre Y ahora has angustiado Ya sabrás lo que tú hacías Me fuiste ganchoso Pero la gente que está muy despegada Y no importa nada Se ríe de tu mal caso Recuerda que yo Te quise tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y por allá, y por allá Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pagaste más Y por allá Sabiendo que te amaba Me pagaste más Al estilo Al estilo De tu Lucía Para ti Guadalajara Yo sé que este es uno de los temas Que le gusta a Nadal y Medina No sé por qué será Para que sepan los todas Que tú me perdiste Escucha Con sangre de mis venas Que me pagaste la gente Para que se despegue A un poco de la mirada Que se me perdiste Mi propia privada Que no se treba nadie A ver Con ansias Y que con ser aventuras Respeta la distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de ser Y no quiero a nadie Respirme tu aliento Porque si no me dueño Con el amor de la masinada Que verdes solo mí Mi cordia privada Que verdes solo mí Que vivan las mujeres Arriba y abajo Una vueltita y un paso Arriba y abajo Que estás haciendo mi barco Arriba y abajo ¿Qué soy? Sé 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 Así Llego Lo 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 Llego 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 Es el homenaje que humilde te brinda Oh tierra dorada Este trovador